Estimados periodistas quisiera solicitarles que hicieran una visita a las vías del barrio La Gran Colombia frente a la escuela de policía y la calle bajando hacia el colegio Ebenezer, de igual manera la carrera 64 que es la entrada de Maíz Amarillo, Villa Celeste y San Francisco. El deterioro en que se encuentran las vías ya es impasable, son unos cráteres. Recurrimos a ustedes los medios para que nos ayuden ya que la Secretaría de Infraestructura no nos ponen atención ni la Alcaldía. Siempre, en todas las administraciones hacen sus arreglos y reparcheos en los mismos sitios, pero jamás llegan a los barrios de abajo. Estamos en completo abandono, agradecemos nos puedan colaborar con hacer denuncias públicas a ver si no le da vergüenza a dicha oficina de infraestructura tener a Fusagasuga en estas condiciones. Mil gracias. Bueno, hablábamos de la Avenida Santa María, sabemos que es un factor problemático para la Comunación Occidental, completamente abandonado por cerca de más de 20 años. Vemos que se urbanizó la ciudad en ese sector, pero esta avenida está completamente abandonada. Tenemos importantes proyectos para el próximo año, vamos a habilitar un tramo de cerca de 800 metros, que va a ser el primer tramo, la primera inversión que se va a hacer en este corredor vial. Tenemos también tratamientos paliativos que vienen con recebo. Debemos concientizar también a la comunidad que es una inversión de cerca de 35 mil millones de pesos, que nos gustaría la pavimentación total de esos 3.4 kilómetros de vía. Estamos hablando de una avenida doble calzada y pues una inversión muy alta realmente para el municipio de Fusagasuga, que reúne cerca de 30 mil millones al año en impuesto predial. Entonces, estaremos hablando de hacer una inversión de todo el impuesto predial de todos los fusagasugueños, desde el barrio San Antonio hasta el barrio Obrero, en un solo corredor vial. Es como para que dimensionemos un poco la problemática. Sin embargo, esto no quita responsabilidad. Y lo que queremos hacer desde la administración con la fuerza de la gente es comenzar a habilitar tramos de este importante corredor vial. Entonces, el proyecto que tenemos viene desde Ebenezer hasta la salida al centro comercial de la querencia. ¿Cuándo, doctor? ¿Cuándo inician obras? Bueno, estamos hablando de un proyecto de valorización. Entonces, estamos adecuando esos estudios y diseños para podérselo presentar al Consejo Municipal el próximo año y comenzar a hacer las gestiones correspondientes para obtener la financiación. O sea, en este momento solo tenemos unos estudios y diseños que realizó la gobernación hace algunos años. Los estamos adaptando, seccionando para poder realmente encontrar un equilibrio financiero de hacer. Los estamos volviendo en tramos. Y después comenzamos a gestionar los recursos tan importantes. Parte de esos recursos van a salir de la contribución especial de valorización, pero partes van a ser gestionados también a las entidades de orden central.